...de trabajo, ¿por qué motivo? Sí, estamos protestando acá frente al Ministerio del Trabajo pidiendo la continuidad de la negociación salarial dentro del Poder Judicial, pero una negociación salarial con responsabilidad política de parte del gobierno de María Euclidia Vidal porque hasta el momento ya hemos transcurrido seis meses cuatro reuniones oficiales y en esas reuniones no hemos tenido ofertas salariales dignas y por lo tanto nosotros mostramos nuestra voluntad de negociación queremos llegar a un acuerdo, no nos gusta vivir de conflicto todo el año pero no vemos que desde el otro lado el gobierno tenga esa intención Están en la segunda jornada de 72 horas de paro La segunda jornada de 72 horas de paro que 72 horas de paro fueron las respuestas que dieron las 19 asambleas departamentales a lo largo y a lo ancho del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de la oferta que nos hizo el lunes el gobierno de un 22,7% lo cual consideramos no solamente insuficiente sino que es inferior a la propuesta anterior que nos habían hecho de un 23% entonces si el gobierno nos convoca a una reunión y nos da una oferta salarial que es inferior a la anterior evidentemente no tiene voluntad de llegar a un acuerdo y creo que hace del conflicto o quiere hacer del conflicto una demostración de su fortaleza política de cara a las elecciones que está transitando ¿Cómo siguen desde aquí entonces las definiciones del gremio respecto a la paritaria? Bueno, el lunes tenemos nuevamente asamblea en los 19 departamentos judiciales Si el gobierno nos convoca, el lunes estaremos discutiendo en una mesa salarial con el gobierno a ver si podemos avanzar de cara a un acuerdo Si esto no es así, el lunes estaremos analizando la situación y seguramente decidiendo nuevas medidas de fuerza que tendrán como piso unas nuevas 72 horas de paro